... Matías Rodríguez, estamos dentro del Centro de Convivencia Barriada. Contanos a qué se dedica la escuela. Nosotros acá trabajamos con primera infancia, segunda infancia y adolescentes y sus familias. Hoy en este caso estamos trabajando con adolescentes que están participando en una capacitación laboral en el marco de Nueva Oportunidad. Es un proyecto de capacitación laboral, está destinado a jóvenes y adultos que están por fuera del sistema educativo y laboral, tratando de generar un espacio nuevo donde se dé un espacio de inclusión. Eso es lo principal que estamos haciendo. ¿En qué lo capacitan? ¿En qué oficios? Hoy estamos con una capacitación de mecánica del automotor y de mantenimiento de edificios. ¿Qué cantidad de alumnos tienen? Tenemos 15 en cada capacitación. Y hoy nos encontramos con los pilotos que vienen a contar un poco de su experiencia acá, a los chicos del tercero. Interactuar con preguntas a los pilotos del SuperTC 2000. Bueno, dentro de tu experiencia, ¿qué notas en los chicos que vienen de los barrios que están un poco marginados? Esta es una gran oportunidad. Sí, interés, mucho interés. Sí, porque pensemos que son chicos que están expulsados de todo... El sistema. El sistema social. Sí, sí, el sistema. Y generar estos espacios le abre una nueva ventana a estos pibes para empezar a pensarse de nuevo en el sistema. Bueno, ¿y por qué te emocionás? Porque la verdad que es una experiencia muy linda para nosotros, para los jóvenes. Está bueno emocionarse. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con eso, con las experiencias nuevas que se van viviendo acá, día a día. ¿Notás que van cambiando los chicos? Se van. Cuando se les da una herramienta, digamos, en vez de una oportunidad, todos tenemos oportunidades en la vida, pero cuando hay una herramienta que se ve formal, que hay una escuela, que hay un techo, que hay una ventana y que hay un baño, y que hay profesores, ¿notás que ese chico va cambiando? Se van generando cosas distintas, ¿sí? Cosas distintas en el joven. En el joven, en el niño, en el adulto que transita por acá. Esa es la propuesta nuestra, poder ofrecer algo, ¿sí? Y generar nuevas oportunidades. Contanos, ¿cuál es el objetivo de esta escuelita acá en un barrio de la zona sudoeste? Sí, en realidad en la ciudad, en el 2013 se empezó con una experiencia en relación a poder pensar espacios de formación y de intercambio para jóvenes, que les estaba costando terminar la escuela, era conseguir un trabajo. Y en ese marco pensamos en espacios de capacitación, en donde se agrega un tercer elemento, que aparte de los dos días de la capacitación, un tercer encuentro donde se pueda trabajar en relación a la violencia de género, los derechos humanos, la integración, juventud, participación. Esto va más allá de una escuela, ¿no? Esto va más allá. Es incorporar a gente joven que no ha terminado la escuela o que tiene ganas de hacer algo y no lo puede llegar a hacer. Es trabajar fundamentalmente sobre el deseo, sobre las ganas de los jóvenes, sobre jóvenes que tienen los mismos sueños, las mismas ganas, y que por alguna circunstancia de la vida no ha podido hoy terminar la escuela, conseguir un trabajo y la posibilidad no solamente está en aprender un oficio, que es mecánica en este caso, sino también trabajar sobre qué es lo que deseamos, qué nos gustaría hacer, cómo hacemos una Rosario un poco más igual, un poco más inclusiva. Entonces, no es la vieja plataforma, la vieja capacitación donde hay una transferencia de conocimiento individual, sino lo que se busca es una construcción de conocimiento más colectiva donde el joven tenga una participación activa con esto. Y la particularidad es que cada grupo de 15 jóvenes, acompañado por dos miembros, trabajadores del Estado en este caso, y también por organizaciones sociales, que son un poco quienes a partir del compromiso, no solamente laboral, sino fundamentalmente humano con los jóvenes, quienes van trazando y van trabajando el interés de cada joven particular, pero también trabajando lo colectivo como centro de la capacitación. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Lo recepcionan? ¿Lo entienden? El año pasado participaron 3.500 jóvenes en toda la provincia, y hay muy pocas bajas, o sea, los jóvenes en general logran no solo sostener la capacitación, sino también encontrar un lugar de encuentro, de discusión, y fundamentalmente de proyecto. Y los que te están escuchando y te están mirando, ¿qué le podemos decir? Que tienen un lugar para venir, para contenerlos. Sí, en general los jóvenes que participan del proyecto, a diferencia de otro que hay una inscripción, son jóvenes que cada organización va definiendo de acuerdo a su historia, sus inquietudes, es una propuesta en donde vamos a buscar a los jóvenes, y no esencialmente donde hay una inscripción masiva. Nos interesa fuertemente conocer cada joven, que cada joven que inicie termine el proceso, y nos focalizamos fuertemente en eso, más que en una convocatoria masiva. Bueno, dentro de la mecánica, que es lo que ustedes están capacitando a los jóvenes, hoy vienen dos pilotos del Super TC2000. ¿Está buena esta interacción entre los alumnos y los pilotos? Y muestra el compromiso de los pilotos, que querían recorrer algunas instituciones estatales, poder hablar con los jóvenes, y bueno, la verdad que se dio todo el contexto para poder hacerlo y en un territorio.